¡Oh! Se enojaban sus compañeros. Arquerito Independiente. Robando por la derecha. Otra vez. Jugó solo. Muy activo el 7 Bravo Ceney. Se centro por el segundo palo. Aparece Facu Fernández. Y afuera. Respondía el rojo, Ale. Leandro Paz. La manda al área. El cabezazo de Nacho González. Y afuera. Bien por el mangrullo, ¿eh? Para grabar estas imágenes. Gracias, Bosca. Avanza Juan Ignacio Pachini. Abre la derecha con Kevin Salinas. El cabeza al medio. Y el frentazo. ¡Oh! Afuera de Nacho González. Cerquita. Se lo perdía Independiente. Kevin Salinas con el córner. Aparece González por el segundo palo. Buena maniobra del atacante. Mirá. Poco espacio. Dos rivales ante la salida de Riancho. Pegadito al palo. Cabecea Alexis Gamarra. Travesario ahí afuera. Goglino, técnico Independiente. Que picaba la cabeza. Luis Luquez. Técnico de Bosca. Observando todo en una jornada fría. Pachini con el córner. Zurita. Y se va por arriba. Y a los 16. Partido cero a cero, ¿eh? Bueno, hasta aquí. Colidio. Se va a meter en el área y define Tapa Cacerta. El rebote le cae a Obando. Arremata y pega en el defensor del rojo. Tras otra vez una serie de rebotes. Le vuelve a caer a Colidio. Que define el cruzado. ¿Habilitado? Esta vez no falla. Espectacular. Presente del joven delantero Seneise. Que llegaba a su gol número 20 en lo que va del año. Las protestas y reclamos del arquero del rojo. Pelotazo largo. Zurita que no puede rechazar. Atención. Calcula mal. El sol lo molestó. Camarra. Le queda Colidio. Sinónimo de gol. Doblete para el atacante azul y oro que lleva 21 goles en este 2015. El exatlético de Rafaela también goleador allí. Una de las más...